Para los argentinos ya no es extraño ver rasgos y bailarines asiáticos dando vida a las apasionantes coreografías de su tradicional tango. Este Mundial de Tango del año 2024 rompió récords de participantes chinos, quienes fusionados con los locales ofrecieron espectáculos de altura dignos del Mundial de Tango. Kim Kim Yang, concursante china, tiene nueve años bailando tango. Ella junto a su pareja de origen argentino lograron imponerse entre las 40 parejas que obtuvieron el pase a la final del Mundial. La historia de amor entre ambos es una muestra a escala familiar de la importante mezcla e intercambio de culturas que existe entre China y Argentina. Estamos primero, bueno, creo que muy contentos en especial por la energía que se sentía allá bailando con toda esa gente en ese escenario tan lindo que es la usina. Y lo pudimos disfrutar, que eso creo que es lo más difícil a veces con todos los nervios y todo, pero lo pudimos disfrutar, eso creo que es lo más importante. También, muy contenta porque primera vez pasamos a la semifinal en el Tango Mundial, es muy difícil, muy difícil. Este creo que es nuestro cuarto Mundial, tercero, cuarto, tercero. Sí, y bueno, en realidad como que todos los días, ¿no? Ya venimos bailando juntos ya hace algunos años y bueno, creo que uno prepara siempre desde las clases, cuando uno da clases, cuando uno toma clases. Las técnicas de los participantes asiáticos han logrado desarrollarse a tal nivel que es casi imposible diferenciar entre un bailarín argentino y un representante chino. La pasión por este baile motivó hace 12 años a los anteriores líderes del Campeonato Mundial de Tango de Asia y de Indonesia, Gu Xinmen y Majin Sen, para convertirse en los mayores exponentes del tango en China y fundar una escuela que hoy en día cuenta con más de mil alumnos que diariamente perfeccionan el arte de la danza del país latinoamericano. Muchos chinos que aprendieron tango se interesaron por la cultura argentina a través del tango. Por ejemplo, aprendimos sobre la carne argentina, el vino tinto y el mate a través del tango. Es la tercera vez que venimos a Argentina para un concurso. Llevamos aprendiendo tango unos 13 años y al principio solo había clases y actuaciones de tango en las grandes ciudades de China, como Pekín y Shanghai. Ahora se puede ver tango en casi todas las ciudades, así que creo que el tango se ha desarrollado rápida y ampliamente en China. En este Festival de Tango de Buenos Aires del 2024 se coronaron campeones de tango de pista a la pareja mixta Brasil-Argentina, conformada por Fátima Caracos y Lucas Márquez, asimismo como los argentinos Ayelen Morando y Sebastián Martínez en la categoría escenario. Por su parte, Gustavo Mossi, director del Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires, conversó con CGTN en español y elogió la calidad técnica, artística e interpretativa de los artistas chinos, quienes han estado presentes en las últimas ocho ediciones. En este tiempo vemos que en China hay un desarrollo verdaderamente espectacular, de un altísimo nivel, como estamos acostumbrados a encontrarnos con todo lo que emprende el pueblo chino, que se hace competitivo y que hoy, por ejemplo, hace que en la categoría de tango de pista, la categoría social, la categoría de salón, haya parejas chinas. Es decir, es realmente notable y nosotros celebramos, festejamos que esto pase. Buenos Aires y su Festival Mundial de Tango anunciaron que en los próximos días iniciarán con los preparativos correspondientes para la próxima edición del 2025, en donde esperan, como cada año, la participación de los mejores del género a nivel mundial. Jesús Alberto Hernández, CGTN Español, Buenos Aires, Argentina.